Este vídeo va para largo, vamos a hablar de una de las noticias más importantes del mundo de los videojuegos y sobre todo de Xbox, porque se acaba de hacer una filtración masiva de un montón de datos en el cual incluimos exclusividades, nuevas consolas, estrategias y un montón de datos que vamos a leerlo todo punto por punto, así que sentaos, preparaos el café porque este vídeo va a ser, como digo, muy denso, así que vamos allá con el vídeo de hoy. ¡Hola camaradas! Soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy vamos a hablar, como os he dicho, del mundo de los videojuegos y en esta ocasión vamos a hablar del mundo de Xbox, porque madre del amor hermoso lo que ha pasado en el día de hoy sobre todo por una cagada muy gorda y que parece ser que tiene pinta de que alguien va a ser despedido. Ya sabéis que Xbox está metiéndose en estas movidas legales con el tema de la compra Activision Blizzard y que bueno, también está en movidas con el tema de Sony y tal. Que eso no es el tema, ¿vale? El tema principal sobre la compra de Activision Blizzard que eso ya lo veremos en vídeos, porque a mí ese tema me cansa un poco pero la cuestión es que debido a esto pues está haciendo sus alegaciones y sus respuestas ante la FTC para la compra de Activision Blizzard, ¿vale? Y además de sus respuestas, sí que estas instituciones están accediendo a varios documentos para que Xbox justifinque la compra de Activision Blizzard. La cuestión es que mediante este acceso de documentos, que tienen acceso jueces de forma confidencial o incluso censurada de cara al público, porque hay ciertos documentos que tienen acceso al público para que lo pueda ver, pues parece ser que ha habido una filtración muy, pero que muy gorda de un montón de datos que tienen pinta de que esto va a ser muy gordo y que, vamos, esto estaba censuradísimo porque marca no solamente la estrategia de Xbox de cara a este año o incluso del año que viene, sino de cara hasta el año 2030. O sea, estamos hablando de una de las filtraciones más gordas del mundo de los videojuegos y que tiene una cantidad de datos que es que tendría que explicaros punto por punto porque es una auténtica locura. Aquí tenéis, básicamente, para que echéis un vistacito, aquí tenéis todo lo que viene siendo que lo vamos a poner por aquí, todo lo documento que tenemos aquí entre manos, ¿vale? Que es un roadmap para el año 2030. Es una cantidad ingesta de documentos. Voy a intentar hacerlo muy rápidamente, pero también rápidamente también comentarlo, ¿vale? Son muchas páginas, son muchas cosas, así que espero que lo disfrutéis. Lógicamente, dejad vuestro me gusta si os gusta este tipo de cosas y lo que quiero en este video es hacerlo lo más completo posible para que sepáis todo lo importante de esta filtración masiva. Lógicamente, había alguna cosilla que a lo mejor no podemos destacar. También haré un video hablando sobre una cosa que a mí me ha llamado la atención que os animo a que me lo digáis abajo en los comentarios cuando lleguemos a ese punto. Pero bueno, vamos poco a poco, porque esto va para largo. Empezamos, ¿vale? Con roadmap para el año 2030, ¿vale? Este es el objetivo, básicamente, del 2030. Este documento es del año 2022, ¿vale? Según aquí está fechado, así que tenerlo en cuenta para lo que viene siendo este tema, ¿vale? Finales de 2021, principio de 2022. Por ejemplo, hay cosas que han cambiado. Como es el hecho, si no recuerdo mal, de la subida de precios de algunas cositas o también cambios en algunas estrategias. Así que, lógicamente, este documento sí que está un poco desfasado, pero habrá cosas que, por supuesto, no habrán cambiado. Así que si hay alguna cosa inexacta, es normal. Seguimos, ¿vale? Vamos allá. Porque, como digo, hay mucha tela que cortar, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, de servicios de dispositivos de camino al año 2030, que es que se quieren centrar en la llave que es las consolas. Pero, por supuesto, quieren ampliar a muchos ecosistemas. En el lanzamiento de la Series X, como bien sabemos, y de la Series S, tenemos lo que viene siendo ordenadores de baja media gama, también las consolas y los de alta gama. Y dispositivos que tienen serían los de audio, los de mandos y que es tanto el mando principal como el mando élite, ¿de acuerdo? Lo que tenemos en el día de hoy, ¿vale? En este momento, recordemos, año 2022, es lo que viene siendo jugar a través del navegador, ya sabéis, a través de la nube, a través de móviles, smart TVs, ordenadores de baja media gama, todo esto a través de la nube, sobre todo. Luego, también, a través de sticks y dispositivos de, digamos, como un Chromecast y tal, que eso, aunque no lo parezca, sí se puede jugar a través de un Chromecast a lo que viene siendo Game Pass, que ahí os hice un vídeo de cómo funciona, aunque es un poco... que no está, digamos... está un poco verde, pero bueno, que poder se puede. Luego, también, lo que viene siendo un dispositivo en la nube, que aquí se vuelve a confirmar de que Xbox, esto ya lo dijo Phil Spencer, está preparando un dispositivo únicamente en la nube, es decir, que por 100 euros, tú puedes instalar una cosa en tu televisión y puedas jugar a juegos únicamente en la nube, como, por ejemplo, el tema de PlayStation Portal, ¿vale? Que es como una PSP, pero en la nube. Vamos, que no tiene potencia alguna. Luego, la Series X y la Series S, a ordenador de alta gama, y que Outbreak, que esto supongo que es el tema de en la nube. Y, por supuesto, seguimos aquí con lo que viene siendo los dispositivos que, por cierto, están enfocados en el tema del medioambiente. ¿Qué pasa? Que ahora, esto es lo que están buscando. No solamente todos los dispositivos que os he comentado, sino, ojito, cuidado, aquí hay algo novedoso, que es un dispositivo portátil, y las consolas parece ser que han cambiado, que, ojo, sí, estamos hablando de que va a haber una nueva consola. Y esto es muy, muy gordo, y una modificación de la consola que ya creo que está aplicada, ¿no? Pero, ojito, porque aquí tenemos un nuevo mando también, aparte de, por supuesto, pues, controladores de dispositivos móviles, controladores de una mano y demás. Por cierto, aquí hay algunos dispositivos que no tienen que estar hechos por Xbox, ¿vale? Pueden ser third parties, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero que están peaneados, ¿de acuerdo? Aquí, por supuesto, están viendo las expectativas de los juegos en la nube, con el tema del Game Pass. Están aspirando en el año 2030 a más de 100 usuarios del Xbox Game Pass, ¿vale? Están aspirando a que haya más de 100 millones de usuarios, que es una puñetera locura. Pero, bueno, ahí lo tenemos para que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Así que vamos a seguir con eso, ¿de acuerdo? La verdad es que es una locura, no os voy a engañar. Es mucho, mucho, mucho. Pero, bueno, vamos a seguir porque esto para los 8 años puede ser posible, sobre todo teniendo en cuenta que ha habido un crecimiento bastante positivo en el tema del Game Pass, ¿vale? Seguimos con esto, ¿vale? Empezamos con lo gordo, el proyecto Brooklin, que es básicamente una Xbox Series X Slim o una Xbox Series X digital. Llamadla como queráis, pero en algunas cosas es slim, es decir, que tiene pinta de ser más delgada, pero también tiene varios cambios. Aquí, sobre todo, es una consola que mantiene la potencia de la Xbox Series X, ¿ok? Tiene la misma potencia, pero, sobre todo, han hecho cambios, sobre todo, para el tema de la sostenibilidad. Eso es lo primero, ¿vale? Que consume menos energía, que tiene menos consumo en el modo stand-by y demás, ¿vale? Así que a lo mejor en ese sentido el procesador habrá cambiado un poco. Y también que el packaging será 100% reciclado. Pero, aparte de eso, va a haber varios cambios. Primero, esta consola va a tener 2 TB de almacenamiento. Importantísimo, ¿vale? Enfocado a contenido digital. Segundo, va a tener un frontal de USB-C, ¿vale? Que lo podéis ver aquí en lo que viene siendo esta parte. Que no tendríamos la frontal de USB-A. Recordad que el USB-C ya se está estandarizando. Incluso Apple le ha sacado su iPhone 15, así que tiene todo el sentido del mundo. Luego también incluye un nuevo mando, ¿vale? Que es este mando importantísimo para gente hater de PlayStation. Sí, Xbox parece ser que ha tomado nota no solamente de PlayStation, sino también de Nintendo. Además, también de otras cositas, ¿vale? Como por ejemplo, Wi-Fi 6E, que es un nuevo Wi-Fi que incorpora tanto los Samsung como también iPhone y los últimos dispositivos. También un nuevo Bluetooth, o más bien un Bluetooth actualizado para el tema este. Además de otras cosas. Pero sobre todo, lo más importante es una Xbox Series X digital. No admitiría el dispositivo físico. Y esto es importantísimo porque parece ser que es el futuro de cara a Microsoft para lo que vienen siendo los próximos años. Que, si bien es cierto, no sabemos 100% si van a mantenerlo como una alternativa a la Series X física, puede ser que la sustituya, ¿vale? Y pasemos a todo full digital. Esto lo veremos en el vídeo porque esto en parte me preocupa. Sobre todo teniendo en cuenta que en la anterior gráfica aquí no aparece una Series X física, sino que solo aparece la Series X digital, ¿de acuerdo? Así que que lo tengáis muy, muy en cuenta para que lo sepáis y demás, ¿de acuerdo? Esta consola tiene pinta de que va a salir para octubre, ¿vale? Del año 2024-2025. No se sabe exactamente, pero es la idea, ¿vale? Sería pues para lo que viene siendo más adelante. Y ojo, porque aquí tenemos también una Series S, ¿de acuerdo? Una Series S que también es actualizada. Aunque en parte a lo mejor esto ha cambiado ya que tenemos en cuenta de que la Series S ya ha sido actualizada. Ya tenemos una Series S de un terabyte de almacenamiento, aunque un poquito más caro. Esta Series S, que es todo más rápido, tendría más memoria de almacenamiento, un terabyte, que tendría el nuevo controlador que veremos más adelante, el nuevo mando. Además también de Wi-Fi 6E, 5.2, etcétera, etcétera. Repito que este documento es del año 2022, así que habrá algunas cosas que puede ser que hayan cambiado, teniendo en cuenta que esto fue antes de la guerra de Ucrania, ¿vale? Que esto es importantísimo, que esto marcó pues el cambio monetario, una crisis energética, etcétera. Así que como digo, hay cosas que habrán cambiado. Y ahora pasamos a lo que viene siendo el Project SEVIL, ¿vale? Porque este es el Project Elevut, ¿vale? Todos tienen nombres así. Ahora viene el Project SEVIL, ¿vale? Que este proyecto es importantísimo. Y es el nuevo mando de Xbox que tienen preparado, ¿de acuerdo? Lógicamente el diseño puede cambiar, pero ojito, cuidado con lo que viene. Primero, tiene Xbox Wireless 2, ¿vale? Que es el tema de la conectividad con la consola Xbox. Direct to Chaos, ¿de acuerdo? Para que tenga el menos input lag con el tema de la nube. Y Bluetooth 5.2, que es el más pionero hasta la fecha. Luego también tiene la posibilidad de emparejar con los teléfonos móviles, lo típico. Y ahora vienen las novedades y es que sería un mando con batería recargable y que se puede reempezar de forma fácil. ¿De acuerdo? Recordad que también la Unión Europea está pensando que todos los dispositivos se cambien las baterías obligatoriamente. Esto incluye teléfonos móviles y mandos. Y sobre todo recargable. Pasaríamos de las pilas, cosa que yo personalmente he criticado, a lo que viene siendo incluido una batería este ahí y recargable, cosa que me parecería muy, muy bien. ¿De acuerdo? Luego también tendríamos unos joysticks mejorados, con mayor longevidad, mejor construcción. Y por último, aquí viene lo gordo. Tendríamos vibración áctica, ¿vale? Esta vibración áctica la recordaréis porque efectivamente Nintendo y también PlayStation la han implementado en sus mandos. ¿De acuerdo? Luego también tiene pinta de que hay como una especie de altavoces, acelerómetro y botones mucho más callados y lo que viene siendo los joysticks. ¿De acuerdo? Pero también con la misma ergonomía que Merlin, que supongo que es el mando anterior, el que tenemos actualmente y demás. O sea, que básicamente es un mando igual o incluso mejor con las cosas que muchos habíamos pedido en un mando de Xbox que si bien es cierto este mando es bastante bueno que lo tengo aquí, ¿vale? Si bien es cierto bastante bueno, pues podría ser aún mucho mejor. Aquí ya empezamos con datos muy, muy gordos como he dicho, ¿vale? Que está bastante bien pero es que hay mucho más, o sea, es que este documento va y va y va, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos también, pues eso, el objetivo del año fiscal del año 2025. El año fiscal del año 2025, ¿vale? Que aquí sería el lanzamiento primero del mando, ¿vale? Aquí como podemos ver el mando primero lo lanzarían y sería anunciado en el año fiscal 2024 que sería de marzo de 2024 a marzo de 2025, ¿de acuerdo? Pues esto sería para dentro de dos años estas consolas, ¿de acuerdo? Y luego también habrá opciones de almacenamiento añadidas y disponibles para la segunda mitad, ¿de acuerdo? Va a haber una separación de unos días y todas esas cosas. Como veis, es que hay una cantidad ingesta de documentos, ¿vale? Y aquí tenemos la tabla de comparaciones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el tema de Wi-Fi 6E, que tenemos el mando actual también, ¿de acuerdo? Es una puñetera locura lo que tenemos aquí y es bastante información, ¿de acuerdo? Pero como veo, esto en parte me da como un poco de miedo teniendo en cuenta pues eso, que no os veo aquí lo que viene siendo la Series X física, ¿vale? no la dan como alternativa. Entonces, como digo, tenemos que verlo y demás. Aquí incluso están puestos lo que tiene incluido lo que viene siendo la caja, o sea, tiene aquí una cosa llamada Bonnie, que no sé lo que es, la verdad. Luego también tenemos aquí que cada consola incluye un mando Seville, que es el mando que os he comentado y luego también un cabo USB-C-A, un cabo USB-AC, porque recordemos que la Series X tiene una entrada USB-C y luego también otras cositas por aquí y por allá. La verdad es que es mucha, muchísima información. Aquí podéis ver, ¿vale? lo que viene siendo para lo que viene siendo el año fiscal 2023 para llegar a las metas de 2030, que ya está fundado el servicio de la consola en la nube que es la Keystone, que recordemos que esto puede haber sido garantizado debido a la crisis económica que ha habido en los Estados Unidos por las cuestiones bélicas, investigaciones de la décima generación, consolas mid-gen que son las Edwood y Booking, de acuerdo, que esto ya está preparado, luego también lo que viene siendo el Seville y demás. Pero ojito cuidado porque una cosa que no os he comentado mucho en detalle es que tienen pensado, ¿vale? Siguiendo una colaboración con alguna empresa o haciéndolo ellos mismos, una consola portátil de Xbox. No sé si es una consola portátil en la nube, como digo, de PlayStation Portal, o si es una consola portátil con su potencia necesaria para ejecutar juegos. Ahí no estoy seguro. Yo creo que más bien sería como una especie de Steam Deck y a lo mejor una cosa en la nube. La verdad es que no tengo ni idea, pero lo tienen planeado o al menos lo tenían planeado. Sobre todo, seguramente con el éxito que ha tenido Steam Deck, seguramente lo estarán pensando, ¿de acuerdo? Y por aquí, por allá y muchas cosas más. Ojo porque hay muchos detalles más que os voy a comentar a continuación. Luego también, ¿vale? Ha habido cosas como que han pensado en comprar Nintendo, ¿vale? Lo estuvieron pensando bastante e incluso estuvieron haciendo básicamente conversaciones para adquirir, ojito y cuidado, One Nerveos o incluso el servicio de la biblioteca digital de Steam, ¿vale? Lo que viene siendo la compañía Valve. Esto lo han estudiado y tened en cuenta que Microsoft tiene mucho dinero y que aunque lo veáis un poco iberosímil no puede ser descabellado. Sobre todo lo de One Nerveos porque de todas las empresas Nintendo, Valve y One Nerveos la que más complicaciones ha tenido o que a lo mejor ha tenido un poquito más de menos solvencia económica al menos en el apartado del gaming es One Nerveos Games, ¿vale? Obvidad la parte del cine porque esa va a otro rollo pero sería la parte de gaming de One Nerveos, ¿no? Mortal Kombat, Got of Nights, Hogwarts Legacy, todos estos estudios los Batman Arkham, ¿no? Todos estos juegos que son de Warner pues lógicamente serían adquiridos por Xbox o al menos lo han estado estudiando. También no han vuelto a estudiar el tema de la adquisición de Nintendo cosa que seguramente Nintendo dirá que no y lo de Valve conociendo a Valve yo creo que tampoco pero bueno lo han estado estudiando. Luego también han estado mirando la posibilidad de, ojo, cuidado que están en desarrollo y esto es 100% confirmado que va a haber un remaster ¿vale? de Oblivion de The Elder Scrolls Oblivion que es el 4 ¿vale? que es el anterior a Skyrim el The Elder Scrolls 5 es Skyrim pues el anterior que es Oblivion pues va a ser remasterizado pero ojo no solamente Oblivion también Fallout 3 uno de los más queridos de la franquicia como es Fallout 3 y mi favorito pues va a ser remasterizado y esto tiene pinta de que ya está confirmadísimo porque desde hace bastante tiempo que esto está abrado luego también ojo no solamente han filtrado cosas de ellos mismos sino que han filtrado cosas de otras compañías como que Tech 2 es decir la compañía que tiene en su poder Rockstar está desarrollando o pronto va a lanzar y encajaría bastante con todo lo acontecido están pensando en sacar un remaster de Red Redemption 2 ¿vale? un remaster para Xbox Series X Series S y Playstation 5 seguramente estas mejoras se aplicarían en el ordenador ¿vale? esto como digo lo han enseñado y es muy fuerte y además de hecho os lo voy a enseñar por aquí para que lo tengáis todo en cuenta ¿vale? que esto todo lo que os he enseñado pues tiene toda esta información ¿vale? aquí como digo hay muchos proyectos sacados ¿vale? que esto está confirmadísimo recordad que Bethesda fue adquirido por Microsoft así que hay algunos títulos de Bethesda que también están en este documento como por ejemplo pues aquí tenemos el juego de Indiana Jones que de momento no sabemos si es exclusivo o no veremos a ver yo como digo mientras sea multipetaformas más personas disfruten de lo que viene siendo un juego mejor todavía aquí el remaster está pensado para el año fiscal 2022 cosa que no ha sido así como digo esto puede cambiar y demás pero bueno aquí lo tenemos ¿no? luego también un proyecto llamado Project Peatinum que no sé si esto se refiere a un juego de Peatinum Games no tengo ni idea pero como digo estos son documentos oficiales como digo esto puede haber estado sujeto a muchos cambios luego también The Elder Scrolls 6 para el año fiscal 2024 que ya han adelantado que tiene pinta de que vaya a ser para el año 2026 luego una nueva licencia IP ¿de acuerdo? esto sobre todo son títulos de Bethesda ¿vale? aquí no hay nada de Xbox Game Studios Remastered Fallout 3 también la expansión de The Elder Scrolls Online una secuela de Ghost White Tokyo ¿vale? parece ser que ha funcionado sobre todo para el tema de las ventas de Playstation y también los usuarios del Game Pass y luego también una secuela de Dishonored y un DLC del Doom ¿vale? pues como veis es una puñetera locura la cantidad de datos que tenemos en nuestras manos pero ojo porque hay muchas cosas más ¿vale? aquí tenemos muchos documentos más por ejemplo aquí Take 2 ¿vale? que es T2 Red Dead Redemption 2 ¿vale? que tiene pensado lanzarse en el año fiscal 2023 en la segunda en el segundo ¿cómo se dice? en la segunda mitad o en la segunda quincena que tiene pues tiene que estar por aquí a lo mejor como digo esto se ha retrasado siempre está pensado pero como digo aquí están todos los datos ¿de acuerdo? pero ojo hay muchas cosas más ¿de acuerdo? también se está pensando en un servicio en la nube mejorado para que tenga lógicamente mejor calidad y todos los estilos luego también está pensado un nuevo controlador élite ¿vale? el mando de Xbox Premium para el jugador competitivo también está pensado un mando mucho más Premium o incluso también una aplicación en la nube de lo que viene siendo para jugar mediante televisiones ya sabéis que actualmente las televisiones Samsung podemos acceder a jugar a juegos de Xbox ¿vale? para quien no lo sepa si tenéis una televisión Samsung actual del año 2022 o 2023 podéis tener instalada la aplicación de Xbox para jugar en la nube mediante esa televisión pues bien están pensado sacar esa aplicación en más televisiones para que llegue lo que viene siendo pues esto y como veis esto es toda la información que ha habido es una puñetera locura es muchísima muchísima información y sobre todo lo destacado es que van a sacar un nuevo mando tomando nota de todo lo que ha mejorado Playstation y Nintendo sobre todo el tema de la vibración áctica que ha venido para quedarse a pesar de muchos haters que yo me acuerdo cuando salió la Playstation 5 que mucha gente decía no es que esta vibración es una mierda no tienen idea está muy bien la vibración solo hay que ver en la vibración HD de Nintendo o la famosa vibración áctica de Playstation 5 que bueno solamente la de Playstation es mejor porque es más actual la nueva serie SS mejorada para lo que viene siendo un terabyte y sobre todo pues algunas actualizaciones en cuanto a algunos componentes y sobre todo lo más llamativo es la series X totalmente digital que es una cosa bastante llamativa que es con una forma muy cilíndrica un modelo un poco más slim que sacrificaríamos la unidad de disco permitiendo que esta consola sea mucho más pequeña manteniendo su precio eso sí con 2 terabytes de almacenamiento además de otras cositas pues por aquí por allá y demás esto es todo lo que tienen pensado para el año 2030 o al menos en una reunión que hicieron como veis es una cantidad ingesta loca de información es muchísima información seguramente muchas cosas se me habían escapado creo que he intentado todo 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 abarcarlo pero como digo es mucha información la que tenemos aquí también importante de Elder Scrolls 6 según estos documentos va a ser exclusivo de Xbox Series X y Series S y PC es decir no saldría en consolas de Nintendo ni tampoco de PlayStation y esto es importantísimo ¿de acuerdo? y es una puñetera locura y por último ¿vale? que esto se me ha olvidado efectivamente ha navegado de la siguiente consola de Nintendo la Nintendo Switch 2 y esta consola tendría una potencia bastante similar siendo híbrida a una PlayStation 4 o a una Xbox One según unos correos seleccionicos entre Activision Blizzard y Microsoft ¿vale? según tengo yo entendido recordad de que esta consola tendría la capacidad de hacer DLSS para correr juegos a 4K mediante inteligencia artificial mucha información como os he dicho es una puñetera locura también he estado leyendo varios artículos de noticias de videojuegos también he estado leyendo varias redes sociales y he intentado hacer un vídeo bastante completo de toda esta información si hay algo que se me haya escapado por supuesto decídmelo abajo en los comentarios porque creo que es importantísimo pero como veo la verdad es que Xbox tiene algo muy gordo entre manos como digo esto puede haber sido cambiado perfectamente a mejor a peor como digo hay cosas que han sido cambiadas como el hecho de la Xbox Series S se nega que ya es de un terabyte y cuesta un poquito más también creo recordar que ha habido una subida de precios de la Series X entonces como digo ha habido varias cosas que han sido alteradas pero estos eran los planes que tenían de cara al año 2022 y que la mayoría de estos por supuesto estarán casi confirmados y que los tendremos de camino para lo que viene siendo hasta el año 2030 es una información bastante buena y es una de las citaciones más importantes del mundo de los videojuegos en parte me da mucha pena porque esta información pues a alguien se le va a caer el pelo y esto puede hacer que la competencia tome cartas y que pues se maneje pues para que Xbox que lo tenía bastante bien planeado todavía hay que decirlo pues hagan un buen plan alternativo sea Nintendo Playstation y demás pues para competir con este plan maestro que la verdad pues tiene muy buena pinta así que bueno esta es la filtración masiva que ha habido por parte de Xbox decime vuestra opinión en los comentarios que os parece la Series S esta digital la exclusividad del The Skull 6 también lo que vienen siendo los títulos en desarrollo de Bethesda para estos siguientes años además de por supuesto la posibilidad de una consola portátil por parte de Xbox o mediante una colaboración con una con una third party que en parte ha habido algo por parte de Asus pero bueno algo un poquito más oficial así que como digo decidme vuestra opinión en los comentarios así que nada os dejad un buen me gusta suscribiros al canal recordad que hacemos directos a la plataforma morada he hecho un vídeo bastante cargadito pero creo que es un vídeo bastante bueno y bueno nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego chau